Y así arrancamos este resumen en el Guillermo Laza, la cancha de Deportivo Riestra, Barracas hace de local y aquí para enfrentar a Racing por la fecha 21 de la Liga Profesional y suba y costas los técnicos de ambos equipos y la primera situación de peligro a través de este centro de Tapia, el cabezazo de Obrera por arriba del travesaño, la primera incursión de Barracas central en el partido, muy buena precisión de Tapia, el cabezazo de Obrera alto, combinación aquí para Maravilla, Rojas, intentaba Chica Ferrario y Racing casi anotaba el primer gol del partido, Barracas se plantaba bien en el campo, impedía que Racing imponga sus condiciones de juego y seguía atacando aquí, pelota vendida, le queda para Ciro Rosané, la pelota muy cerca del palo derecho de Gabriel Rojas, una nueva incursión del barraqueño con este remate, atacaba ahora nuevamente Racing, perdía la pelota, le quedaba la pelota Almendra que remata y gol de Racing, desde lejos, remate de Almendra, Ferrario no pudo contener esa pelota, se transformó en la apertura del marcador, insisto, en un primer tiempo donde Barracas controlaba Racing y no dejaba jugarlo, nos íbamos al descanso, llegábamos al segundo tiempo con nuevas incursiones de Racing y Maravilla que ingresaba al área para poner más peligro sobre el arco de Barracas, jugaba mucho por arriba, por arriba del travesaño Maravilla se lo perdía, atacaba Racing con el centro de Gabriel Rojas, el cabezazo de Nazareno Colombo, muy cerca del palo derecho del arquero Ferrario, el centro con Rojas hacia afuera, el cabezazo al punto penal casi, Racing volvió a insistir y acá nuevamente Rojas maneja los hilos del ataque para el equipo académico, remata, Ferrario da rebote y aparece Maravilla Martínez para el segundo gol de la academia, en un segundo tiempo donde Racing fue mucho más que Barracas, el remate da rebote Ferrario y el gol de Maravilla entrando en la parte final del partido, seguía insistiendo y tenía esta Barracas, el remate de Tapia a la base del palo derecho del arquero Arias, cruza todo el arco, se piga esta jugada, pudo haber descontado el barraqueño en esta y entraba totalmente en partido, que remate de Tapia, abajo, contra el palo derecho da en el poste, seguía insistiendo Racing, atacando por las bandas, Maravilla olfateando en el área, de palomita, se pierde el gol, el tercero, la academia, lo que hubiera significado aumentar más el marcador, estaba habilitado, Maravilla empujando la pelota, casi la academia conseguía el tercer gol del partido y fue victoria de Racing, entonces 2 a 0 frente a Barracas Central. La próxima fecha en el Monumental ante River.